Paper Girls es una serie que está ambientada en los años 80 y se centra en un grupo de niñas que reparten periódicos en un pueblo. En la noche de Halloween, las jóvenes descubren una historia que les atrapará en un conflicto con viajeros en el tiempo. Ahora las protagonistas viajan por el presente, pasado y el futuro, encontrándose versiones de sí mismas con las que tendrán que lidiar. La increíble aventura en la que se sumergen les ayudará a fortalecerse ellas mismas y sus amistades en un viaje épico. ¡Gracias!